Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del día de la hora del país donde me estés escuchando, yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching y me he dejado los libros aquí al lado, y como digo, la directora del Instituto Dog Coaching, la Academia Online, que ahora permanece cerrada, pero que puedes apuntar para la lista de espera en la página de la Academia, y autora de la saga Desafía la Reactividad, saga que se compone de 3 libros, Desafía la Reactividad 1, Desafía la Reactividad 2 y Desafía la Reactividad 3, junto con, que lo tengo aquí al lado, el diario de los paseos con mi perro, un diario práctico en el que tienes que escribir, donde te hago una serie de preguntas para poder ir, para ser consciente de los paseos que haces con tu perro, de cuando reacciona, no reacciona, por qué, dónde, cuándo, cómo, etcétera, y poder ir, poder ver todo lo que vas evolucionando sin que te tengas que quedar en las cosas malas, porque nos quedamos siempre en las cosas malas que nos pasan, en vez de quedarnos en las cosas buenas y ver la evolución que estamos teniendo. La saga al completo la puedes tener en la página desafía la reactividad.com, ¿vale? Cada libro viene acompañado de una plataforma de vídeos donde suplementan toda la información de una manera visual, de una manera gráfica y de una manera práctica, ¿vale? O sea, que aparte de estudiar los libros, tienes vídeos que acompañan toda la información. Te voy a dejar un vídeo, bueno, este vídeo va a tratar, trata de las rutinas, ¿vale? Pero he querido probar un formato diferente, dime tú si te gusta este formato, en vez de estar yo aquí a cámara hablando todo el rato, lo he hecho de otra manera, que te lo voy a poner ahora, y me dices luego si te gusta más este formato, aunque evidentemente tiene infinidad de trabajo más, con lo cual no serían muy seguidos. Pero bueno, dime si te gusta más así, más ameno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que nada, te dejo por el vídeo, por el vídeo no, bueno, caminando por el vídeo también, hasta ahora. Buenas, pues como te comentaba, vamos a hablar de un tema fundamental para la vida de nuestros perros, que son las rutinas. Vamos a ver, vamos a explorar cómo son esas rutinas, cómo pueden mejorar la vida de nuestros perros, pero también vamos a ver la importancia que tiene la flexibilidad de estas rutinas para poder adaptarnos a las necesidades individuales de cada uno y a la vida de cada uno, porque la vida no es recta del todo, tiene sus curvas, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que las rutinas van a proporcionar estructura y estabilidad en la vida de nuestros perros, pero también tienes que tener claro o tienes que pensar que es clave entender que cada perro es único y que se necesitan ajustar las necesidades a cada rutina, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Y recuerda también que las rutinas no son algo baladí, sino que son clave tanto para la salud física y mental de nuestros perros. Les van a proporcionar seguridad, les va a proporcionar previsibilidad, es decir, van a saber y entender qué es lo que pasa después de cada momento del día, entre comillas, ¿vale? Y les va a dar un sentido de orden en su día a día, van a saber cuándo se pueden relajar, cuándo pueden dormir profundamente, cuándo es la hora de activarse, etc. ¿Vale? Entonces, primero vamos a definir qué son las rutinas, aunque entiendo que no hace falta, pero bueno, las rutinas son estas actividades que repetimos regularmente en la vida, tanto de nuestros perros como las nuestras, ¿vale? Como es la hora de comer, los paseos, el tiempo de juego, el tiempo de descanso... Y en algunos perros, los perros más de trabajo, pues a lo mejor, evidentemente, el momento también de trabajo, entre comillas, ¿no? De ese ejercicio más estructural, acordar las necesidades del animal. Y son muy esenciales porque, como decía antes, le proporciona esa estructura en su día a día y además les ayuda a sentirse más seguros y más cómodos en casa, en el día a día. Bien, ¿cuáles serían los beneficios de las rutinas para la salud física y mental de nuestros perros? Una de las cosas más importantes es que mantienen su reloj biológico en sincronía. Ayudan a regular la digestión, esto con respecto, evidentemente, al horario de las comidas y lo que decía antes de que promueven su bienestar emocional. ¿Por qué? Evidentemente, su reloj biológico... Yo no sé si habrás... Bueno, no sé, no, sí que lo sé. Y es que seguro que en tu casa, con tu perro, habrás podido ver que tu perro sabe mejor que tú la hora de la comida, tu perro sabe mejor que tú la hora del paseo, tu perro sabe mejor que tú la hora del sueño... Eso siempre y cuando haya una buena rutina y una rutina saludable, ¿vale? Tienen un reloj biológico brutal y deberíamos de mantener y cuidar este reloj biológico y sobre todo también, y eso también deberíamos hacerlo nosotros, aunque nosotros no siempre lo hacemos, que es el hecho de tenerlo acorde mucho a las horas, a la luz solar, digamos. Porque al final es lo que hacen los animales en la naturaleza, es lo que deberíamos hacer nosotros, pero no lo hacemos la gran mayoría de veces. A nivel de ejercicio, a nivel de salir, a nivel de pasear, a nivel de comer, realmente muchas veces no llevamos ese orden biológico, pero los animales lo suelen llevar y lo necesitan llevar mucho mejor que nosotros realmente. Entonces, por ejemplo, para la comida, para mantener su metabolismo estable, no le vamos a dar de comer de una manera tan loca como un día a la una, otro día a las cinco, otro día a las tres, otro día a las ocho, otro día a las doce, como hacemos nosotros muchas veces con nuestros horarios de comida. Ojo, ¿eh? Vamos a intentar que con nuestros perros no hacer lo mismo y vamos a mantener un cierto horario flexible, luego hablaremos de la flexibilidad, pero vamos a mantener un cierto horario estable al menos a la hora de la comida para que su metabolismo también se mantenga estable. Esto también puede variar en función de la estación de tiempo, es decir, si es verano o es invierno. Esto puede cambiar porque evidentemente el sol no sale ni se pone a la misma hora. En invierno hay mucha menos hora solar y en verano hay mucha hora solar. Entonces, el tema del calor también va a influir mucho a la hora en la que le damos la comida porque va a influir mucho a la hora que lo sacamos a pasear. Entonces, yo, por ejemplo, siempre intento mantener dos tipos de rutinas con mis perros. Es la rutina de verano y la rutina de invierno. Y en función de si es verano o es invierno, la hora de la comida va a ser diferente y la hora del paseo va a ser diferente. En invierno la hora del paseo inicial es un poco más tarde porque donde yo vivo no hay luz artificial. En la organización sí, pero en la montaña no. Entonces salgo cuando sale el sol. Entonces es más tarde. Y luego, evidentemente, por la tarde, como también se hace de noche muy temprano, el último paseo del día en invierno es relativamente temprano porque son las tres y media, cuatro de la tarde que doy ese último paseo largo por la montaña con el perro. Luego lo podré sacar por la noche, un poco por aquí, por la organización, pero ya no es el paseo realmente en sí mismo. Y las comidas van a ir acordes a sus salidas. Y en verano es justamente lo contrario. En verano salimos mucho más temprano. Por ejemplo, en invierno, como salimos más tarde, primero come, descansa, hace la digestión y luego salimos. Porque si no comería muy tarde. En verano hacemos justamente lo contrario. En verano lo que hacemos es, nada más levantarnos, salimos a pasear muy temprano, a las seis y media, siete de la mañana ya estamos en la montaña y el paseo de la tarde, o sea, cuando venimos de la mañana, descansa del paseo y luego come. Y luego el de la tarde es tarde, siete y media, ocho de la tarde, porque hace mucho calor en las horas centrales del día. Entonces salimos a las siete y media, ocho de la tarde y cuando llega cena. Entonces, ¿qué pasa? Que cena más tarde también. Bien, entonces, hay que tener en cuenta también estas cosas. Depende de dónde vivamos. Esto va a depender mucho de dónde vivamos y por dónde salimos a pasear. Pero hay que tener en cuenta que hemos de tener mucho cuidado, sobre todo los paseos en verano. Y esto va a venir muy influenciado también a la hora de la rutina de la comida. Porque tenemos que tener mucho cuidado con las torsiones de estómago. Entonces, los paseos diarios también como rutina, no solamente por la necesidad física que necesitan caminar, sino también para estimular su mente de olores nuevos, rutas nuevas, etc. Y socializar en la medida que podamos, en función del contexto que tengamos. Y luego, por supuesto, otra rutina es el tiempo de descanso. Es muy importante mantener una buena rutina de descanso. Ahora bien, ¿cómo adapto las rutinas generales a las necesidades de mi perro? Y aquí incido en que no solamente tienen que ser las necesidades de tu perro, sino las necesidades del contexto en el que vivas. No es lo mismo vivir en ciudad que en montaña, por la luz principalmente. Y, por ejemplo, también a nivel de temperaturas. Entonces, primero tenemos que reconocer las necesidades individuales de cada perro. Y aquí es donde entra en juego la individualidad de cada uno de ellos. Es súper importante reconocer que lo que funciona para uno, puede no funcionar para otro, dentro de la globalidad. Pero algunos perros van a ser más activos y otros más tranquilos. Unos necesitan más estimulación mental, otros van a preferir más la calma. ¿Qué otro factor necesitamos considerar a la hora de establecer rutinas? La edad, la raza, la salud y el temperamento. Esto en cuanto al tema de individuo. Cuando establecemos las rutinas, necesitamos considerar factores como la edad, porque no es lo mismo un cachorro que un perro senior. La raza no es lo mismo un border collie, por ejemplo, que un bulldog. A nivel de salud, si el perro tiene problemas articulares, si tiene problemas de corazón, si tiene problemas de pulmón, problemas de cualquier otro tipo. El temperamento de nuestro perro. El temperamento aquí me refiero a si... Bueno, evidentemente el tema de las rutinas, a nivel de temperamento, si es más sociable o menos sociable. Si necesita jugar más, menos. Si necesita más estimulación mental o menos. Evidentemente, por ejemplo, los cachorros van a necesitar más tiempo para jugar y para aprender cosas. Y para socializar. Y los perros mayores van a necesitar más descanso y más cuidado especial. Más paseos más cortitos. Quizá más veces durante el día, pero más cortitos. Luego, evidentemente, tienes que observar muy bien a tu perro. Tienes que ver que en sus comportamientos y en sus señales, qué ves, qué te está diciendo, porque te va a decir mucho de lo que necesita. Por ejemplo, a nivel de ansiedad a la hora de salir a pasear. A nivel de ansiedad cuando le vas a poner la comida. Miedos. Si tiene miedos a la hora de salir o diferentes entornos. La sensibilidad que tenga el perro. Todo esto va a influir mucho a la hora de establecer las diferentes rutinas, horarios, tiempos de paseo y estructuras de paseo. Y luego también, lo que hablábamos antes de lo de las temperaturas. Es muy importante flexibilizar la rutina. En función de... Porque si tú tienes un cachorro vas a tener que ir... Si tú tienes unos seniors, pues ya está. Es senior y después del senior ya sabemos lo que viene. Pero si tú tienes un cachorro va a pasar por cachorro joven, adolescente, adulto y senior. Entonces, cada una de estas etapas va a tener o va a necesitar de rutinas algo diferentes. Así como el cachorro, por ejemplo, come tres veces al día. Pues de adulto, yo suelo darle dos, no una sola. Algunas personas recomiendan una sola. Yo prefiero dividirla en dos porque yo soy muy maniática con el tema de las torsiones de estómago. He visto muchos perros morir por torsiones de estómago. Entonces, prefiero dividir la ración del día en dos tomas para que sean menos abundantes. Y que no sea tal colapso a nivel digestivo. También va a depender mucho del tamaño del perro. No es lo mismo un perro de 40 kilos que va a necesitar comer un kilo. Posiblemente que un perro de dos kilos que lo que va a necesitar comer es poca cosa. Entonces, como digo, la flexibilidad tiene que estar ahí. Y esto es lo que vengo a hablar ahora. Que no tenemos que ser rígidos con las rutinas. A pesar de que la rutina es necesaria porque es necesaria para los perros. Otra cosa muy importante es no ser rígidos con las rutinas. Porque la vida es impredecible. Ser demasiado rígido con las rutinas puede causar estrés. Tanto a ti como a tu perro. Porque en un momento en el que no puedas seguir la rutina por mil historias diferentes. Tú vas a tener un estrés brutal y el perro también. Porque lo que sabe que viene después no está viniendo. Entonces, la flexibilidad nos va a permitir adaptarnos a nosotros, a los cambios inesperados y al perro también. Y va a beneficiar mantener un ambiente más relajado. Porque cuando somos flexibles con las rutinas, creamos un ambiente más de confianza y de relajación con nuestros perros. Que si lo mantenemos rígidos. Y todo esto, evidentemente, va a fortalecer la relación que tenemos con nuestros perros. Nos va a permitir disfrutar de momentos espontáneos que a lo mejor no teníamos previstos. Y nos va a permitir disfrutarlos en vez de estresarnos. Y nos va a permitir adaptarnos a nuevas experiencias. Por ejemplo, el tema del transportín. Algo que hay gente que lo demoniza. Para mí es fundamental acostumbrar al perro a que esté cómodo en un transportín. ¿Para usarlo en el día a día? A lo mejor no. Yo no uso el transportín en el día a día. Pero si yo tengo que viajar a un lugar determinado que es necesario. Por ejemplo, en barco. Es necesario el transportín. ¿Qué va a ser mejor? Para el perro. Y para ti, ¿que el perro esté acostumbrado al transportín y que pueda estar tranquilo en el transportín en el viaje en barco? ¿O prefieres tenerlo estresado por tu cabezonería de a no haberlo acostumbrado al transportín porque bla, 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 bla? ¿Le vas a joder la vida al perro si tú tienes que, a lo mejor, por obligación de mudanza o por lo que sea, tener que viajar en barco? Y ya no digo viajar en barco. Ya no digo viajar en avión. Sino ya digo simplemente el veterinario. En el veterinario lo van a tener que meter en una jaula si lo hospitalizan. Y si ya de por sí es estresante, en lugar del veterinario, que es estrés, es sangre, son lloros, son gritos, es angustia, es enfermedad, es química de medicamentos, etc. Ostras, vamos a al menos minimizar la parte del estrés de tener que estar encerrado en una jaula. ¿Por qué? Porque lo hemos acostumbrado a que el transportín es un lugar seguro y tranquilo. Que no necesariamente tienes que usarlo en el día a día. Pero que para cuando necesitas usarlo, esto ya está hecho. ¿Vale? Entonces, no nos encabezonamos, no seas rígido, abre la mente y no veas algo malo donde no lo hay. Porque el transportín o la jaula lo puedes usar de manera mala como de manera buena. Un collar lo puedes usar de manera mala o de manera buena. Una correa la puedes usar para que sea una medida de seguridad para los paseos con nuestro perro. Lo puedes usar para dar una paliza a tu perro. ¿El problema es la correa? No, el problema es el uso que le das a la correa. ¿Vale? Entonces, esto te va a evitar a ti y a tu perro porque me he encontrado con muchos casos de que de repente tienen que viajar y el perro no está acostumbrado al transportín. Y ya tenemos un problema porque dices, bueno, es que en 15 días no lo vas a acostumbrar. ¿Vale? Entonces, la rutina es importante, pero tan importante es la rutina como no ser rígido con la rutina. ¿Ok? El tema de los... O sea, ¿cómo podemos iniciar la rutina? Vamos a empezar a iniciar la rutina con unas rutinas básicas, con unos horarios más o menos regulares a la hora de la alimentación, a la hora de los paseos, a la hora del juego para que el perro sepa cuándo tiene que estar calmado, o sea, cuándo es hora de estar calmado en casa. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una rutina en la que evidentemente también es flexible porque no es cuestión de esa rigidez, sino que por la general en casa no se juega. Cuando hay más de un perro, cuando son más perros, por ejemplo, cuando vienen perros que se quedan para vacaciones y tal, no se juega. No se juega de una manera excitante. En casa es un templo de paz. Hablo de casa de dentro de casa. Luego salimos al jardín y en el jardín pueden jugar lo que les dé la santa gana. Y en el paseo pueden jugar lo que les dé la santa gana. Pero dentro de casa es para comer y descansar. ¿Significa que no pueden jugar bajo ningún concepto? Si es un juego calmado y no sobreexcitado, evidentemente no hay que ser la bruja, vería. Pero la sobreexcitación sí que la tengo prohibidísima en casa. En casa tiene que ser un espacio de relax. Entonces, por ejemplo, esta Semana Santa ha estado un perro que es la primera vez que ha estado un tiempo largo. Es un perro joven, es un perro de un año, es un perro adolescente. Que claro, pues fiesta loca, ¿no? El perro lo que quiere es fiesta loca. Pero el perro en dos días aprendió que la fiesta loca es en el terreno, que la fiesta loca es en el paseo. Fiesta loca, entiéndase como juegos, como tal, ¿no? Pero lo que es actividad física. Pero en casa el perro aprendió en dos días, aprendió la rutina de las comidas, aprendió que después de comer se descansa. Aprendió cuál era la rutina de poder estar en su lugar de descanso, en mi casa, por ejemplo, para que los gatos pudieran entrar a comer sin ser molestados. O sea, la rutina que yo tengo en casa, el perro en dos días ya la aprendió. ¿Por qué? Porque evidentemente también aprenden de los demás perros que hay en casa. Pero en el que tú durante un par de días mantengas una rutina estable, los perros ya la entienden. ¿Vale? Como digo, luego había esa flexibilidad. Pero el perro ya sabía cuándo comía. O sea, los horarios de comida. Él comía una vez más al día. Sabía cuándo le tocaba comer la media al mediodía. Sabía las horas de paseo. Sabía cuándo subíamos arriba a jugar. Entonces, todo esto es muy importante enseñarlo a nuestros perros. Luego también tienes que saber leer el lenguaje de tu perro para saber qué le molesta, qué no le molesta, qué le incomoda, qué no le incomoda. Porque todo esto lo vas a tener que ir adaptando, como digo, a cada individuo. Pero, si resumimos, las rutinas son fundamentales para la vida de nuestros perros. ¿Vale? Ya lo hemos dicho, proporcionan estructura, proporcionan seguridad, proporcionan bienestar. Pero es importante también tener la flexibilidad para adaptarnos también a las necesidades individuales de cada perro, a las necesidades individuales de cada estación de tiempo, de calor y frío, porque eso va a intervenir en las horas principalmente de paseo y de comida. Y luego, evidentemente, la edad del perro, si tiene algún tipo de enfermedad, el temperamento, todo esto va a aportar, por un lado, ese aprendizaje y ese establecimiento en las rutinas y, por otro lado, la flexibilidad que tenemos que tener con cada uno de ellos. Máximo es si tenemos más de un perro en nuestra casa. ¿Vale? Porque a lo mejor tenemos más de un perro en nuestra casa con edades diferentes. Por ejemplo, tenemos un perro senior o que está tirando a senior y tenemos un perro adolescente. Las necesidades de cada uno van a ser diferentes. Entonces, tenemos que procurar satisfacer las necesidades con una rutina para este perro adolescente que irá cambiando conforme vaya creciendo y luego el perro senior tendrá otra rutina diferente dentro de la similitud que van a tener en general. Pero, por ejemplo, los paseos no van a ser los mismos en un adolescente que en un perro senior. Y esto lo tenemos que ir amoldando en función de que nuestro perro vaya creciendo o vaya teniendo dificultades de salud. Dicho esto, nada más, cuéntame cómo es la rutina con tu perro, si has tenido que ir cambiándola, cuál es la que mejor le va, cuáles son los horarios, si tienes diferentes horarios de paseo y comida en función de si es verano o es invierno. Cuéntame un poquito y así, si veo algo que haya que matizar, pues puedo hacer otro vídeo matizando algunas cosas. Ok, así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Bueno, pues ya está. Dime si te ha gustado, como digo. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que tienes la saga desafiar la reactividad en la página desafiarlareactividad.com. Tres libros acompañados todos ellos de vídeos prácticos con casos reales, tanto a nivel de trabajar la reactividad, como de gestión emocional, como de cómo manejar el estrés, juegos de olfato, etcétera, etcétera, etcétera. Es la saga más completa, aquí tienes toda la información más completa que puedas encontrar en habla hispana sobre reactividad. Porque no solamente tratamos la reactividad, sino que tratamos los factores que influyen. Te explico el tema de las distancias, cómo trabajarlas, las pautas, por qué tu perro tiene problemas de reactividad, cómo afrontarlo, todo el tema de gestión emocional, a nivel humano o a nivel canino. Todo el tema del estrés canino, que viene muy influenciado evidentemente con la reactividad. Cómo podemos ayudar a nuestro perro con ese tema del estrés. Qué pasa cuando si la reactividad que tiene nuestro perro está influenciada por el miedo. En el tercer libro lo enfocamos mucho en el tema de los perros con miedo y en el trabajo de nariz, el trabajo de olfato, donde la parte de los vídeos tienes toda la parte práctica, ejercicios prácticos para hacer con tu perro a nivel de nariz, para ayudarle a manejar las situaciones en la calle y que use más la nariz y no tanto la vista. Así que nada más, chiquillos y chiquillas, nos vemos en el siguiente y ya me diréis, decirme porfa si este formato os gusta más o preferís que salga yo aquí cascando sin parar y ya está. ¿Vale? Venga, chao.